Más de 300 postulantes rindieron el examen de evaluación de la primera fase del ciclo de nivelación académica en el proceso de admisión 2018 del Instituto Superior Pedro Pedías. Los jóvenes tuvieron dos horas para resolver 60 preguntas especialmente formuladas para seleccionar a los estudiantes que tras ser capacitados serán los próximos tecnólogos de nuestra ciudad. Han logrado desarrollar las 60 preguntas en el tiempo que se ha fijado de las dos horas. Ya estoy establecido los pesos de acuerdo tanto a lo que se ha puesto en el prospecto de admisión y se ha separado que los jóvenes han logrado marcar las preguntas en el tiempo precisado. Hemos tenido felizmente la asistencia al 100% de los estudiantes y acabamos de terminar el examen para que ellos ya pasen a la siguiente secuencia, que ellos están a la expectativa de poder tomar una vacante dentro de lo que es el programa que se ha establecido por el CNA aquí en el Instituto Superior Pedro Pedías. Luego de culminada la evaluación se pudo observar optimismo y satisfacción en jóvenes y señoritas que tras participar del curso de nivelación académica tuvieron palabras de elogio para esta innovadora modalidad que el Instituto Superior Pedro Pedías ha implementado por segundo año. Bien, los míos, sí, sí, está interesante todo, chévere. ¿Has escuchado la nueva? Claro, yo ingresé. Sí, claro. Sí, claro, con la mente positiva siempre hay que ingresar. Claro, yo les invito aquí, compañeros, porque este es el instituto que acá tiene más prestigio. Ha sido, no ha sido complicado, ha sido fácil para mí. ¿A qué carrera consigues? Ah, contabilidad. ¿Piensas que ya reconozcan una vacante? Ojalá que sí. Los invito a todos a que se inscriban para la segunda fase y espero que ingresen también. Ha sido un poco complicado, pero siempre, ¿no? Dando lo que se puede para poder ganarse una vacante. Contabilidad. Sí, la primera es que me presento. ¿Y crees que eso tiene un buen resultado? Sí, estoy confiando en mi porcentaje, que ojalá salga y tenga un buen porcentaje. Bueno, más que todo estaba fácil porque, o sea, ha sido las mismas prácticas que nos han dado durante la semana y ha sido eso. Sí. Para contabilidad. Contabilidad. Sí. ¿Has participado en CNA? Ajá, en CNA. Ah, este, en el transcurso del CNA, que han sido cinco semanas, este, nos han dado, más que todo por virtuales, ¿no? Hasta los exámenes que han sido cada semana, como unas prácticas que nos han podido reforzar más para el examen que ha sido hoy día. Y que también, que esas preguntas han sido parte de este examen que hemos dado hoy día. ¿Has sido uno de los exámenes que han sido más aplicados? Anteriormente sí lo vi, pero no pensé que lo iban a aplicar, pero sí, está, sí fue bien. ¿Has estado bien preparado en CNA? 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 Sí, obviamente que me ha ayudado porque ha sido en cada semana en las prácticas y me ha reforzado más. Les invito a todos para que puedan postular a este instituto, pero pedidas y espero que ingresen. El ingeniero Juan José Fernández, responsable del área de difusión del proceso de admisión 2018, nos detalla los beneficios de CNA y las herramientas virtuales que han contribuido a la preparación efectiva de los postulantes. Porque ya utilizamos nuestros recursos que tenemos aprovechando la página web. Y en la página web creamos nosotros la aula virtual, esa aula virtual nos permite a nosotros que los alumnos ingresen y ellos puedan reforzar sus conocimientos porque ahí les colgamos todo lo que es, lo que se trabaja en el día y la semana. O sea, los alumnos durante cada semana estamos monitoreándolos, estamos dándoles material para que ellos se puedan reforzar. Los alumnos que ingresen bajo ese sistema son unos alumnos que ya conocen el manejo de los instrumentos y herramientas de la informática, aplicando las TIC, que se llama. Entonces, esa informática, esa manera de trabajar, ya la estamos implementando a nivel de todas las especialidades de nuestra institución. Entonces, hablemos ya ahora de tecnología de otra generación, tecnología de punta. Y justamente ahora el CNE es producto de eso. Tres horas después de la evaluación, los postulantes pudieron conocer los resultados que se publicaron en la página web. 139 jóvenes celebraron su ingreso a una de las nueve carreras técnicas. En tanto, Félix Benevente Valdivia, director general encargado del Instituto Superior Pedro P. Díaz, felicitó a los integrantes de la Comisión de Admisión 2018. Aprovechar la oportunidad para felicitar a todos los miembros de la Comisión porque están sacando adelante este proceso y esto hace que la imagen de la institución siga creciendo. Esperemos que este año logremos superar las metas del año 2017 y demostrar que cuando se trabaja en forma conjunta, en equipo, las cosas salen muy bien. Nosotros vamos a escribir hasta un día, de repente un día antes del examen ordinario. Pueden acercarse a todas las instalaciones en el horario de 8 de la mañana a 7 de la noche. En la avenida Pizarro, 130, distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Bueno, tenemos nosotros los números, el 46406 y el 400.000 y la página web de la institución. Gracias.